Esta jornada el presidente Evo Morales desacó la lucha contra el contrabando por parte de las forzas armadas. El tráfico de armas o los érites o delitos transfronterizos además de las potencias amenazas externas. Quiero felicitar a las fuerzas armadas por su gran capacidad operativa para frenar el delito del contrabando que hace tanto daño a nuestra economía y que afecta el aparato productivo y a las empresas públicas y privadas de nuestra patria. El mejor aporte de las fuerzas armadas para el crecimiento económico es derrotar al contrabando. Esperamos su participación para que Bolivia siga creciendo económicamente.